Neurotoxina. Tal vez paralizan a su víctima para alimentarse. El ajo no resulta, la plata tampoco. Solo nos queda la luz solar. Es letal para nosotros. Deben tener otra debilidad. Tus heridas están sanando. Muy rápido. Ellos son tan diferentes de nosotros, como nosotros de ti. Miren eso. El corazón está rodeado de huesos. Solo un lado es vulnerable. Por eso no pude clavarles una estaca. Si le quitas una pata a una araña, se seguirá moviendo. Es como caminar sin un cuerpo atado a él. ¿Qué vas a hacer? Sujeten el cuerpo. ¿Qué le pasa a eso? Muerte cerebral. Y el cuerpo aún intenta alimentarse. Tenemos seis horas antes del amanecer. Listos para entonces. Ey, ¿qué pasará entonces? Blade, te estoy hablando. ¿Qué pasará cuando salga el sol? Casaremos. ¿A plena luz del día? Debes estar bromeando. Ponte bronceador, cabeza de bola de billar. Oye, anciano sucio, no te va a quedar un cabello cuando esto termine. Uf, me excitan los rudos. La luz solar es todo lo que nos queda. Serán más vulnerables. Igual nosotros. Hay que ser realistas. No espero que todo el equipo vuelva mañana. Y tendrán que protegerse ustedes mismos durante todo el tiempo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué estás buscando? Algo que tenga fósforo. Así podría usarlo como componente para fabricar una especie de granada o bengala. No funciona, ya lo intenté. La diferencia es que antes no me tenías como asesor. Blade, la forma en que nos hablas. ¿Qué tiene? Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Dime por qué nos odias tanto.